Viernes 21 de abril de 2023, casi las 5 de la tarde, estamos en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Litoral, ex Universidad de Santa Fe, un lugar histórico donde transcurrieron dos convenciones constituyentes. Este lugar específicamente se conoce como el Paraninfo y se encuentra a mi lado una persona de destacada trayectoria en el derecho al trabajo, el doctor César Ares, que no solo es secretario académico del FOFETRA, sino que es un autor reconocido en la materia. Doctor, ¿qué expectativas para este Congreso? Bueno, las mejores. Hemos tenido la oportunidad de confraternizar previsionalistas y laboralistas en temáticas comunes, y eso no es frecuente. Además, ha habido una gran cantidad de asistentes, una buena participación, la camaradería, obvio que existe en estos encuentros, y una temática muy profunda, excelentemente abordada, así que FOFETRA y las entidades organizadoras del político de la voz a la fe, la Universidad Nacional del Litoral, pues, realmente orgullosos por el resultado. Bueno, sin duda es un evento que tiene relevancia a nivel federal, como este foro, que es federal, donde concurren todos los representantes de los institutos de derecho al trabajo de todo el país. Voy a contar una infidencia en Opta Record. En el almuerzo estuvimos discutiendo sobre el derecho al trabajo que se viene para 2023, pero, más que contárselo yo, queremos preguntarle al doctor César Ares, desde su lugar, desde su visión, desde su experiencia, qué es lo que él cree que va a suceder en este 2023 y 2024 con respecto al derecho al trabajo en la República Argentina y la región. Bueno, las noticias, en general, los comentarios no son alentadores, se espera al menos una paralización del avance progresivo del derecho al trabajo y se habla también de las reformas que se han tirado. Sin embargo, personalmente, quiero, en todo caso, transmitir un mensaje esperanzado, en el sentido de que, como se ha demostrado en este Congreso, cotidianamente podemos advertir en avance el derecho al trabajo, por ejemplo, desde el lado de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y esto es un avance inexorable. El ejemplo más clásico, próximo, es el del convenio 190, y ahorita eso es violencia del pozo del trabajo, que tiene apenas un año de vigencia del otro país, ha tenido un fuerte impacto en las violaciones del trabajo, en el sentido de que se avanza hacia un mundo libre de violencia y del pozo, con medidas como por el pueblo, como por la ocupación, como por la decisión, y también porque no conflictos ligados a la violación de los derechos humanos. También vemos avances en cuanto a la materia antidiscriminatoria, vemos avances en cuanto a la protección de los trabajadores en pertención alquiler sindical, y esto tiene que ver con el conducto de la materia, los derechos humanos laborales. Entonces, intercuito, que las reglamentaciones internas puedan, al menos, ser debatibles, cuestionables, y no vemos avances en el que, al menos en los últimos años, ni avisionamos que la protección de los trabajadores. Interesantes conceptos que nos vuelca aquí, generosamente, el doctor César Ares, un referente en derecho al trabajo, que también cumple el rol del secretario académico de Fuspetra. Doctor César Ares, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.